Miki de este video de Rexy a mi estilo wey La verdad si quieras descargar este juego Ya lo descargué wey y me dijo tanto que no sería ser Miki Hay dos F Ah no, vamos a verlo no Ya queremos ver la Porque Robotnik está tirando Saliva todo No, está saliendo su La nana, pero se va a dar así Oh, se rayó un frío Se llaman buffons Probablemente me lo van a descargar Mamón Está listo wey Le vamos a dar a happy Le vamos a dar a normal Porque yo no tengo dedos Solo tengo dedos de tiranos Ay mamón wey A ver A doblar Oh que chaparro Estás este wey chingado Porque viene para acá Ahora si yo valiste No valiste nadie Nadie A doblarlo Cometo un error Ahora si estamos listos Oh Vamos a doblarlo ¿Quién eres tú? Un chaparro de mierda ¿Quién eres tú? Hijo de perro de mierda No sabe decir madre Eres muy güey que no sabe saber escribir nada Eres de mierda Es que soy río Eres ratónico Me amigo Eres muy ratónico Porque te mi ratónico Cállate ratónico Me tiranico Y el tonoico Pero que madre Todo está Grim Grim Esa es la época Es vieja para todos Para esa época Dejo que yo me he mejor Y el tonoico No sabe si ni hablar Pero yo tampoco sé hablar Ah, yo humillado Para todo Hola, vida, vida, vida Para aquel que le caíte Ahora, ¿quién siempre tiene algo más? A su madre le Hola, guay, ese es la vega Vaya, se va, se va, se va Y se va, yo humillo a la vega A la que quieres Ya está aquí Toma aguita, aguita, aguita Para todos Vamos a tomar aguita Toma más pipi Para que le quiera Es una cita madre Ese, cara 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 Ese, eh Me estoy muriendo loco Pint Ese, eh Ese, gami Y a mis padres Me estoy muriendo conmigo Mi padre Y entonces Me estoy muriendo conmigo Mi padre ¿Pase, mi padre? Ya estoy muriendo loco Por tu compañero Barbar Ya que eres un Se pareciera Son un niño Riendo feo Ganamos Ah, bueno, ya Ya Vamos a jugar esta canción Que para mí Es la más difícil Y todavía Espera, voy a tomar Voy a tomar Me la voy a hacer Necesitable Esto A tomármela Ahora Ahora Se miró Lo chido Hijo de Pint Ahora Se miró Lo chido Juego Queda Pint A ver No sé Chaval Es de Maldés Ah, no me salió La voz Pero No sé No, bueno Y está muy listo Para doblar Esperen Hay que tomar Eso le va a pasar A Lexis Y dicen Niño De a estar Listo Tito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!